El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hizo público sus bienes durante la conferencia matutina de este viernes. ¿Qué es la transparencia? Sin excepción, todos los funcionarios de la administración también la presentarán y harán pública. No hay por qué ocultar lo que se tiene. La información de mis datos patrimoniales está disponible para consulta de la ciudadanía en htp 2.2 barra barra bit.ly barra 2 f6 cake 9 posted by Andrés Manuel López Obrador on Friday, January 4, 2019. Asimismo, AMLO presentó la declaración de bienes de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien es propietaria de dos terrenos, dos vehículos, un departamento y una casa cuyo costo conjunto equivale a 6.638.637 pesos. Por otra parte, la también escritora y académica tiene tres cuentas bancarias, la primera con monto por 1.400.000 pesos, la segunda por 50.000 pesos, y la tercera por 5.000 pesos. De igual forma, Beatriz Gutiérrez Müller cuenta con una vivienda ubicada en la alcaldía Tlalpán y cuyo valor es de 2.700.000 pesos. Sobre esta vivienda, se entiende que fue adquirida a crédito el 12 de octubre de 2012 y en ella vive actualmente el presidente de México. Respecto al departamento y los terrenos de la esposa de AMLO, estos se localizan en Puebla, el primero de ellos consta de 121 metros cuadrados con valor de 1.625.000 pesos y fue adquirido el 24 de marzo de 2015. A decir de los terrenos, uno se encuentra en San Andrés Cholula, costó 74.846 pesos y se obtuvo a crédito en 2010, el segundo está ubicado en Ocoyucan y fue comprado al contado por la cantidad de 842.891 pesos en 2015. Te propongo algo para 2019, ámate a ti mismo, confía en ti, desea lo mejor a los demás, tiende la mano al que se ha quedado atrás y no lamentes algo que, por tu voluntad, a o no ha ocurrido. Tienes el poder, todos lo tenemos, la fuerza interior para ser de uno y de los demás. Beatriz Gutiérrez Müller, arroba Beatriz Müller, December 29, 2018 En tanto, Beatriz Gutiérrez Müller declaró que uno de sus autos lo compró el pasado 5 de noviembre por 353.000 pesos, mientras que conserva una camioneta de 292.900 pesos desde 2015. Por otra parte, Gutiérrez Müller, quien tiene un ingreso neto mensual de 117.500 pesos, reportó que tiene anillos, aretes, collares y relojes valorados en 100.000 pesos, además de esculturas por 300.000 pesos y menaje de casa de 350.000 pesos. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, el Heraldo de México y la neta noticias foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook